Y el resumen del Colombian Classic, club campestre de Cali Cali Colombia, la última ronda empieza así, empezamos en el hoyo número 11 con Jesús Amaya de Colombia, Jesús Amaya quien fue campeón de la gran final de la serie de desarrollo del año pasado, así que acá están el pírituos de América usando ese estatus que ganó por ahí, en el hoyo número 11, un buen approach, se da una oportunidad de águila desde el fringe, Jesús Amaya en su propio país, en este par 5, una oportunidad que se le escaparía, se tendría que contentar con el Verdi, empatado por el cuarto lugar, él termina este fantástico torneo en Colombia, Daniel Zuluaga también de Colombia, en su país natal, con una oportunidad de Verdi bastante larga, oportunidad la cual la deja un poquito a la derecha, se tendría que contentar con par, con una ronda de 69, él empata por el segundo lugar, número 2, Kelvin Day, de Inglaterra, una oportunidad de Verdi bastante larga, unos 15 metros, pero como la lee el inglés, ahí haría su Verdi, lo volvemos a encontrar a Kelvin Day, el hoyo número 6, desde el TIE, 168 yardas, este par 3, el inglés jugando en tierra colombiana, lo sabe jugar, la deja bastante cerca, será metro y medio para Verdi, y así lo embocaría, él también empatado por el segundo lugar, con 6, bajo par, el hoyo número 8, encontramos a Andrés Echavarría, de Colombia, él ha jugado 41 veces en P.A.T. Latinoamérica, buscando su primer victoria, dentro de la gira latinoamericana, casi la embocaría para Águila, ahí, el colombiano, el hoyo número 8, ese par 5, una oportunidad de Verdi, él tuvo 3 Verdi en su vida, tuvo un boy en el 11, un Verdi en el 14, y acá un Verdi más, así que lo empezamos ahora otra vez en el 15, un bonito chip, se da la oportunidad de Andrés Echavarría, para par, salvando su par, y está contento, el hoyo número 18, llega con 3 golpes de ventaja, así que tiene una oportunidad para par, para ganar con esos 3 golpes, se le escapa un poquito a la derecha, pero lo que tiene es espacio, con este bogey, se cobró una campeón por primera vez, Andrés Echavarría, en el Colombia Classic, en P.A.T. Latinoamérica.